La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque ha programado dos espectáculos para el tercer festival de monólogos Primavera del Humor que se celebrará en el Teatro Juan Luis Galeardo en el mes de mayo. La teniente alcalde delegada de Cultura Ana Ruiz ha recordado el éxito de las dos ediciones anteriores del festival y dijo que espera que el público responda de nuevo con las propuestas para este año. El primer espectáculo será el sábado 4 de mayo a las 8 de la tarde en el Teatro Juan Luis Galeardo. Se trata de Stand Up de la monologuista Maru Candel con un precio de las entradas de 5 euros. El segundo es Cómo conocí a mi suegra. Se trata de un espectáculo a cargo de Ismael Lemais y La Quisquillosa que podrá verse el sábado 11 de mayo también a partir de las 8 de la tarde. Las entradas costarán a 18 euros en el patio de butacas y a 16 euros en el anfiteatro. Se plantean en esta obra una sucesión de monólogos cotidianos donde ambos cómicos realizan una divertida parodia centrándose en su relación de pareja y en situaciones del día a día analizadas desde el punto de vista humorístico.